Bienvenidos compañeros, somos el grupo 3 del curso de Cátedra Vallejo. Hoy presentaremos el proyecto de difusión cultural de Vallejo titulada El Unigénito, que es sin duda una alegoría religiosa en la que un niño demasiado bello e inocente es el fruto de un amor de los protagonistas del cuento Nérida del Mar y José Matías. Es una parodia religiosa en la que pone a prueba el amor puro del relato bíblico de María y José. Por eso hoy hablaremos de la vida de César Vallejo y la que quiso expresar mediante su obra El Unigénito. César Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco en el Departamento de la Libertad el 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Cursó estudios de secundaria en el Colegio San Nicolás de Guamachuco del año 1905 al año 1908. Estudió la carrera de letras en la Universidad Nacional de Trujillo. Se graduó como bachiller en 1915 con su tesis El Romanticismo en la Poesía Castellana. En 1919 Vallejo publicó su primera obra Los Heraldos Negros. El 6 de noviembre de 1920 lo acusan injustamente de participar en el incendio de la casa de una familia de comerciantes de la ciudad, por lo cual estuvo en prisión hasta el 26 de febrero de 1921. Pudo salir bajo ciertas condiciones. Dicho proceso no fue tropiezo para que el poeta dejara de escribir. Regresando a la capital del país, allí publica en 1922 Trilce, un poemario que renovó la poesía que se conoció en aquel entonces. En 1923 se traslada a París a vivir, donde conoció a Georgette Billy Park y se casó con ella. Y en 1931 publicó en Madrid El Tunsteno. Y en 1938 sufre problemas de salud, por lo cual fue hospitalizado, pero no logró recuperarse. A raíz de ello falleció un 15 de abril del año 1938 a causa del paludismo, una enfermedad que contrajo cuando era niño aún. César Vallejo no presenta uno de sus mejores valores como es la perseverancia, ya que él desde niño luchó o trabajó por su sueño, pese a los obstáculos que se le presentó en su vida, como es lo económico, que fue el principal motivo para abandonar sus estudios. Pese a ello, siguió, viajó a diferentes países en busca de sus sueños, el cual logró publicar algunas de sus primeras obras en su vida, que lo convirtió en uno de los mejores poetas de su época. El texto, El Unigénico, de César Vallejo, es un relato lleno de melancolía, amor no correspondido y tragedia. A través de la historia, el señor Marcos Lorenz y su amor no correspondido por Neria del Mar, Vallejo explora temas como la soledad, la pasión y la desesperación. El mensaje que nos deja César Vallejo en este relato es una profunda reflexión sobre la naturaleza del amor y el sufrimiento humano. Vallejo muestra cómo el amor puede convertirse en una obsesión que consume a las personas que lo experimentan, llevándola a actos desesperados y trágicos. También se sugiere la idea de cómo todos los seres humanos enfrentan la soledad y la mortalidad. En las obras de Vallejo, la compasión y la empatía a menudo se manifiestan a través de su sensibilidad hacia el sufrimiento humano. Sus escritos reflejan una profunda comprensión de la lucha y las alegrías de la humanidad. Vallejo tenía una habilidad única para conectarse emocionalmente con los temas y personajes que exploraba en sus obras, mostrando una profunda compasión por las personas comunes y sus vidas cotidianas. Estos valores y lecciones extraídos del texto pueden ser aplicados en la vida cotidiana para fomentar relaciones más profundas y significativas, así como al cultivar el sentido de empatía y comprensión hacia las experiencias y evoluciones de los demás. César Vallejo se caracterizaba por reflejar grandes valores, como lo son en este caso la honestidad, ya que él siempre plasmó tal cual lo que se tiene en todas sus obras, y así mismo también el valor de la solidaridad. Él fue una persona que siempre fue súper súper empático en el sentido de ponerse en el lugar de sus semejantes, y también hay que distinguir y mucho el valor de la perseverancia, ya que él, a pesar de los grandes recursos económicos, nunca se dio por vencido y logró lo que él siempre quiso, realizar sus estudios. La Cena Miserable Escrita en 1918 por el poeta vanguardista nacional César Vallejo Mendoza. Nos dice que en este poema César critica la desigualdad social y la extrema pobreza que sufren muchos individuos en la sociedad, donde muchos día tras día luchan para sobrevivir y conseguir una cena miserable tal y como lo da a conocer en su poema, y donde muchos privilegiados gozan de muchas riquezas y lujos. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestras pobres rodillas para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará razones por haber padecido tanto? ¿Ya nos hemos sentado mucho en la mesa con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre desvelado? El Unigénito Una producción literaria escrita por César Vallejo conocida por su complejidad y su estilo vanguardista nos narra una historia donde el amor, la desilusión, la tragedia, el infortunio y la intriga envuelve a cada uno de sus personajes. Unacontra Poder L dunkler L dunkler L dunkler L dunkler Estelltar Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué va? 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 ¿Qué? ¿Qué?